Un ranchero boliviano informa que 20 ovnis, al menos, habían visitado y sobrevolado por encima de su ganado. Un ganadero de Bolivia dice que tres de sus animales han sido asesinados y el resto está vivo, pero aterrorizados, al igual que él después que más de 20 ovnis hicieran visita en su rancho durante los últimos seis meses y realizaran operaciones aéreas que temían que fuese peligroso para sus animales. Y un canal de televisión local que presentó atención al caso del ranchero fue hasta la propiedad del ganadero llamado Freddy Rodríguez, que se encuentra en una zona rural a 27 kilómetros de la sede del municipio de Ascensión de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. El dueño de la hacienda recibió al equipo de periodistas y relató y contó cómo durante las noches en los últimos seis meses y sus empleados vieron esas extrañas luces como esos orbes han descendido sobre su ganado, lo suficientemente cerca como para iluminar toda la oscuridad del campo. Durante la entrevista, Rodríguez recorrió la zona del suceso junto al periodista y diciendo que cómo esas extrañas luces asustaban al ganado y estos se pusieron a correr dañando todo el cercado de la zona. Y él también narró un evento vívido junto a sus empleados. Esto sucedió alrededor de la una de la madrugada. Cuando ya los íbamos a dormir, apareció un ovni siguiéndonos detrás de la camioneta. Uno de mis empleados dijo, señor Freddy, ahí está el dron. Como esta luz iluminaba el camino igual que un auto, pensé que eran las personas que controlaban a control remoto el dron. Yo, hasta ese momento, pensé que eran drones. Pero, cuando vimos que era otra cosa, tomé la escopeta y se la di a mi vaquero y le dije que le disparara. Y después de dispararle, el ovni se le alejó. Di la vuelta y mi camioneta y nos fuimos tras de él. Y esta luz se alejó y se fue elevándose. Cuando parábamos, él también paraba. Lo vimos de cerca y nos alumbraba bien nuestros rostros. Uno de los empleados expresó mucho miedo por lo ocurrido, ya que fue la primera vez que presenciaba que los objetos se acercaban a la propiedad, iluminando el lugar y luego partiendo. Otro empleado dijo que era normal ver los objetos casi aterrizando, recorriendo el campo, asustando así al ganado y luego siguiendo un rumbo desconocido. Para Rodríguez está convencido de que estas luces son algo más que simples drones, algo más que simplemente hecho por el hombre. Comentando cómo los orbes, estas extrañas luces volaban desde la noche hasta el amanecer por encima de su ganado y su rancho, y viendo cómo descendían al suelo y flotando directamente sobre su ganado, ascendiendo y maniobrando durante toda la noche, todo el tiempo con sus brillantes luces encendidas. Ningún dron comercial tiene ese tipo de batería de larga duración. También está el tema de los ovnis que se alejaron cuando sus empleados apuntaron con sus armas. Si se tratase de drones, tendrían que estar con visión nocturna y estar bajo el control de múltiples operadores humanos. Finalmente, si esto no fuesen drones, ¿qué es lo que espanta y aterroriza a Freddy Rodríguez y a su ganado? ¿Puedes ver los ovnis luminosos que aparecen individualmente y en grupos? Escuchar los testimonios de Rodríguez visitando los enlaces en la descripción del video. Bueno amigos, el misterio queda servido una vez más y recuerde que usted tiene la mejor y la última palabra. Un saludo, no olvides suscribirte y darle like que ahora ayuda mucho. Muchas gracias y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!